Perfecto. Bueno, pues estaba comentando que es un placer para mí, pues eso, presentar el libro. Podéis considerar esto como una presentación, una presentación pues con la gente que está ahí siempre apoyando, que sois vosotros, que os lo merecéis todo. Como os comentaba, aunque no se escuchaba, pues como muchos matemáticos yo soy muy conciso a la hora de expresar las cosas. Tenemos un lenguaje y contamos lo que hay que contar y punto. O sea, podemos introducir algún concepto, alguna cosa, pero ya sabéis, en extendernos, pues muchos no sabemos extendernos. Sin embargo, para escribir un libro de divulgación científica, en este caso de matemáticas, pues hay que extenderse. Entonces, bueno, yo solo no sería capaz. Eso es así, cada uno tiene una capacidad. Yo considero que puedo aprender una cosa y puedo transmitirla para que la entienda mucha gente. O sea, soy profesor y no me considero ni divulgador ni mucho menos escritor. Así que, bueno, colaborar con gente como David, que escriben como Los Ángeles, pues para mí es maravilloso. Estamos hablando de un divulgador de primer nivel mundial, con 30 años de experiencia, con varios bestsellers, ¿vale? Y, bueno, no hay nada más que ver sus últimos libros con Anillo Banerjee, ¿vale? Que ha sido ganador de la Olimpiada Matemática Internacional, pues que se han traducido un montón de idiomas, ¿vale? Y que, bueno, son superventas absolutos. En segundo lugar, también agradecer a toda gente que me ha ayudado, a la gente a la que he consultado partes del libro, a compañeros de mi departamento, de la Universidad Politécnica de Cartagena y también a compañeros de otros departamentos, antiguos compañeros, conocidos amigos, ¿eh? Porque te da un montón de seguridad, además de que en, pues, tópicos donde ellos son especialistas, pues me han ayudado mucho. Y eso me hace sentirme, pues, muy tranquilo, muy tranquilo. Pero, de otra forma, pues, no estaría tan tranquilo, la verdad, ¿eh? Porque siempre puede meter la pata, que la puedo haber metido perfectamente, pero, bueno, han estado ahí, pues, revisando, incluso diciéndome qué cosas tenía que mirar. O sea, que estoy muy, muy agradecido. Yo tengo la oportunidad de que me ofrezcan hacer estas cosas. Posiblemente ellos lo harían mucho mejor que yo. Yo entiendo que cuando surgen estas oportunidades, bueno, ya sabéis, es, pues, porque tengo un canal de YouTube con cierto éxito, hay mucha gente que me sigue y eso, pues, a las editoriales, pues, les gusta, les gusta, ¿vale? Entonces, bueno, pues, eso, que sin toda esta gente sería imposible y les quiero agradecer, pues, todo el apoyo, todo el apoyo que me han dado un montón de compañeros. Y los que tenéis ya el libro, si miráis la página de agradecimientos, pues, bueno, yo ocupo prácticamente toda la página y padezco mucho de dejarme a alguien, ¿eh? A mí me gusta ser agradecido con todo el mundo y me sabe muy mal, pues, eso, no quedar bien. Entonces, bueno, como os comentaba el libro, pues, además de ser divertido, de contar muchas historias relacionadas con las cosas que vamos presentando y eso, pues, también tiene una parte de matemáticas, ¿eh? Yo, en cualquier proyecto al cual me embarco, yo siempre estoy pensando en enseñar, eso es así, ¿eh? Yo quiero enseñar, quiero enseñar. Entonces, bueno, pues, esto es una oportunidad buenísima para llegar a un montón de gente, ¿eh? Y explicar, pues, ciertas cosas que os explican o no se explican en el colegio, en el instituto, en la universidad. Me preguntaban antes por Twitter si este libro lo podía trabajar un estudiante de educación secundaria. Entonces, bueno, no se tocan temas así de educación secundaria, pero son otros temas que perfectamente pueden entender estudiantes de educación secundaria y de bachillerato, ¿eh? Son otras matemáticas que están ahí, que se aplican un montón, que son muy importantes y si alguien me dice, oye, hay que cambiar los programas y hay que poner otras, no, sin duda no, estoy segurísimo de que no, ¿eh? No hay que cambiarlas, pero eso no quita que hayan matemáticas, pues, por ejemplo, las basadas en aritmética modular, que se aplican en criptografía y todas estas cuestiones, que, bueno, pues, es simplemente operar de forma un poquito distinta, pero que se entiende todo perfectamente, ¿eh? Y un estudiante secundario lo puede entender. Y eso, pues, así se trabaja, ¿no? O sea, que sí que está enfocado para toda esta gente. Yo, si tengo que decir algo sobre el libro, es que el que lo lea se lo va a pasar muy bien, va a disfrutar y va a aprender. Va a aprender, pero un montón. O sea, se va a sentir satisfecho. Ahora, enseguida, vamos a realizar un recorrido por los contenidos del libro. Se quedan contenidos fuera. De hecho, pues, da para algún libro más. No sé si tendré la oportunidad, si me apetecerá o qué. Y, bueno, pues, eso. Que sí que quedan muchos temas. Y es que tenemos una gran suerte. Antes, eso de decir que las matemáticas estaban en todas partes y se aplicaban en todo, sonaba bastante atópico. Porque te decían a qué. Y tú decías, pues, pues, se aplican, se aplican. Cuando llegas a las ecuaciones diferenciales, pues, entonces, a partir de las ecuaciones diferenciales, pues, ya está. Modelizas un problema, una ecuación diferencial, la resuelvas, interpretas y ya está. Es que ahora se aplica prácticamente todo. Prácticamente todo. Y, bueno, antes también se ha utilizado muchas cosas. Lo que pasa es que los matemáticos, pues, en muchas ocasiones, hemos estado muy desconectados de la realidad. Entonces, se aplican, pero las matemáticas hay que saberlas bien. Si uno trabaja las matemáticas, pues, para probar un examen, con mecanismos, con recetas, con todas estas cuestiones, que algunos piensan que soy un profesor orgulloso, que creo que sé todo absolutamente y que... Pues, no es así. Yo tengo compañeros ingenieros que aplican matemáticas y saben de matemáticas un montón. O sea, que las matemáticas no son patrimonio de los matemáticos. Un ingeniero que quiera hacer cosas serias es prácticamente seguro que va a tener que saber matemáticas y física por un tubo. Así que, bueno. Entonces, pues, ya sabéis, el libro se llama Matemáticas para entender el mundo en que vivimos. Está escrito con mucho gusto. Yo no escribo muchos libros. Este es el segundo que escribo así, con una editorial grande. El primero fue con temas de hoy, de Planeta. Este es con Spasa, también de Planeta. O sea, soy un Chico Planeta. Y, pues eso, como pasan tantos años, pues yo reflexiono mucho. Reflexiono mucho, pienso mucho, hablo mucho con mucha gente, aprendo sin parar. Y, bueno, te lo pasas bomba. A mí lo que más me gusta del libro es eso. El periodo de formarme, ¿no? De documentarme sobre todas esas cosas que tengo que tratar. Porque es que alucino de lo que sabe la gente. Saben muchísimo. Y la gente, pues, se presta a ayudarte. Bueno, es algo maravilloso. Entonces, matemáticas para entender el mundo en que vivimos. Siempre surge eso. Oye, si leo un libro voy a entender este mundo. El mundo es muy, muy raro. Es un mundo muy raro. Y, bueno, vas a aprender muchas matemáticas y vas a ver matemáticas en cuestiones que no te puedes imaginar. Libro. ¿Hay libros similares o tal? ¿Nos hemos basado en algo? Pues puede haber que hayan ciertos capítulos que... Pero yo le he dado el toque docente. Entonces, que en un libro te cuenten sobre álgebras de Boole. O en un libro de divulgación se metan en detalle con criptografía. Con algoritmos de clave pública, clave privada. Que hablen de diagonalización de matrices. Que hablen de estadística. De inferencia, digo yo, de regresión. Regresión lineal y múltiple. Pues eso, pues no suelen haber. Hasta ahora, pues bueno, en los libros de divulgación, pues estaba mal visto que aparecieran fórmulas. A mí me han dado una libertad total para que hayan fórmulas. Yo he dicho, yo tengo ahí gente que, oye, que es bastante gente y que le gustan las fórmulas. O sea que, bueno, que yo creo que hay público y que esto puede ser una oportunidad para que gente que sabe mucho pueda escribir libros que se publiquen en editoriales generalistas y potentes. O sea que, a ver si somos, pues, de los primeros que nos atrevemos a escribir todas estas cosas. Bueno, Sofí, Leandro, Andos, Luis Fuentes, María Inés, Acalfari, Daniel Felipe, saludos a todos, Juan Molinas. Entonces, bueno, eso os quería comentar por ahí. Ya sabéis que el libro está a la venta. Vuelvo a repetir lo de siempre. Siempre yo, en mi situación, yo compraría el libro. Es un libro que lo vais a pasar bien. Yo creo que es un dinero bien invertido. Vais a aprender bastante en mi situación. En mi situación, pues, que puedo permitirme comprarme el libro. Aquellos que, pues, tengáis cosas más importantes que comprar el libro, no compréis el libro para nada. Ya os lo dije el otro día, no lo digo por quedar bien. No penséis que estáis comprando el libro y me estáis ayudando, pues, a comer o algo por el estilo. Ni mucho menos, ¿eh? No, sabéis, igual que lo de YouTube. Por fortuna, pues, tengo mi trabajo y me va bien y cobramos todos los meses y es todo perfecto. O sea que, nada de que alguien que no pueda comprar el libro que lo compre, Pues, oye, que ya lo comprarás cuando puedas, si puedes y si no, no pasa nada. Bueno, estas sesiones que vamos a tener, vamos a tener varias sesiones. Como comentabais antes, por ahí, no sé quién lo comentaba, no voy a hacer de spoiler del libro, no me voy a meter en detalles. De hecho, no quiero trabajar en muchos ejemplos del libro. Entre otras cosas porque me da miedo que aquí en directo, pues, dé con una errata y se me caiga el mundo. Así que prefiero que pase un poquito de tiempo y que se surjan las erratas que surjan más adelante, ¿vale? Entonces, lo que sí que vamos a hacer es ir recorriendo el libro y algunas cuestiones que se trabajan en el libro, pues, verlas aquí. Ya las hemos visto en alguna ocasión, tengo vídeos sobre ello, pero con la excusa del libro, pues, vamos a trabajar cosas. Entonces, ¿es necesario comprarse el libro para seguir estos directos? No, para nada. No es necesario. Vais a aprender también mucho, no me voy a meter en temas del libro, voy a hacer referencias al libro en todo momento, tengo que decirlo. Pero tranquilos que se van a poder seguir estas sesiones perfectamente sin tener que comprar el libro, ¿vale? Entonces, el primer tema que me apetece que veamos, ahora enseguida hablamos sobre ella cuando haga el recorrido del libro, pero el primero es, pues, hay un procedimiento que se llama la AHP-PHJ, AHP son las iniciales en inglés, PHJ en español, proceso analítico jerárquico, que es una aplicación de la diagonalización de matrices. Entonces, a mí es algo que desconocía antes de, pues, tratar esto y de documentarme para el libro. Yo lo desconocía. Ese proceso, ese procedimiento se utiliza mucho en ciencias sociales. Lo desarrolló un tal profesor Sati, de la Universidad de Pittsburgh. Ah, genial, Diego. Y, bueno, con la excusa, porque yo siempre busco una excusa para explicar cosas de matemáticas, pues vamos a repasar lo que sería la diagonalización de matrices. Entonces, en el libro se incluye, pues, un breve resumen de los conceptos básicos de diagonalización. Valores propios, vectores propios. Vamos a tener unas matrices un tanto especiales, con una forma, vamos a tener en la diagonal unos. Y esas matrices, pues, van a cumplir una serie de propiedades con respecto a sus valores propios y vectores propios. Y a partir del valor propio de mayor pues, vamos a obtener un vector propio apropiado y ese vector propio, pues, nos va a dar pues, una información pues, sobre lo que busquemos. En este caso, lo que se va a tratar es de, entre distintas opciones ver cuál es la mejor opción. Es un proceso para elegir la mejor opción entre distintas opciones. Tenemos grupos de telegrama, ahora después lo pondremos. A ver que te lea, Leandro. Bueno, enseguida vamos a pasar ya. Ese va a ser uno de los temas. Después veremos algo también de aritmética modular. Un poco de repaso de aritmética modular. Y no nos meteremos en los algoritmos tanto de clave pública como de clave privada, pero sí que os diré los conceptos básicos sobre estos. ¿Vale? Y bueno, después podréis trabajar estas cosas en el libro, lo que los tengáis. Y los que no, pues, bueno, hicimos un directo sobre aritmética modular y estas cosas. O sea que desde ahí, pues, lo podréis ver un poco lo que se vio. En un futuro, ya cuando el libro ya, pues, esté más, lleve más tiempo publicado de todas estas cosas, pues entonces ya veremos, pues, eso. Ya veremos algo sobre todas estas cuestiones. Lo interesante de todas esas cosas que vamos a ver sobre criptografía, que he puesto en el libro, es que trabajamos con números relativamente pequeños y con el software Maxima, que ya os he hablado de él, que es un software libre, de un programa de cálculo simbólico, que funciona bastante bien, pues, os voy a enseñar para que todos esos cálculos que hagamos tanto ahí como también en diagonalización de matrices, lo podéis hacer con Maxima. Y podéis ver, pues, que lo que se obtienen en libros, lo que obtenéis vosotros también en Maxima. Bueno, en ciertas ocasiones, en otras, como los problemas no tienen solución única, pues, os dará otra cosa. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Perfecto, entonces, una cosa. Os agradezco muchísimo a aquellos que habéis hecho una foto, que ya os ha llegado el libro. Hay gente que ya está por ahí, otros que estáis esperando. Os agradezco mucho esas fotos, pero a ver si os animáis. Y os hacéis una foto con el libro. Y lo ponéis en Twitter. Y lo retuiteamos y que todo el mundo os vea con el libro y eso. Y otra cosa que os quería pedir, ya sabéis que el libro por ahora solo se vende en España, es que, bueno, tanto si lo podéis comprar como si no lo podéis comprar, pues, en los pueblos, en las ciudades hay bibliotecas, pues, podéis pasaros por la biblioteca y decir, oye, el libro, matemáticas para entender el mundo en que vivimos, ¿lo podrían traer? Pues, oye, lo decís y a vosotros no os cuesta nada. Cuando paséis por la biblioteca, la biblioteca de la universidad, pues, muchas veces hay fichas donde las podéis rellenar y llevan ejemplares del libro. Pues, lo hacéis si queréis. A mí me haríais un gran favor y, bueno, está genial. Yo creo que es un libro que es de divulgación, pero que es un libro que sirve para aprender muchas cosas. O sea, que tiene cabida, ¿no? En la universidad. Por ejemplo, para gente que vaya a estudiar informática, para gente de teleco, pues, gente de matemática, que no conozca los algoritmos de clave pública, pues, le pueden venir muy bien. Solo en España por ahora. Vuelvo a repetir. Yo, ahora, mi trabajo es escribirlo. Una vez está escrito, de la distribución del libro se encarga la editorial. Yo, ahí ya no entro. La editorial tiene los derechos en España. Y lo que suele ocurrir es que esos derechos se venden a otros países. Por ejemplo, mi libro anterior se vendió en México, también. Por otra editorial distinta de la mía. ¿Vale? De la que era temas de hoy. La nuestra, en aquel momento. Cambiaba el título en una palabra. O sea, que cambian las cosas. Entonces, tenéis que tener un poco de paciencia. Yo creo que México no tardará en salir. ¿Por qué? Pues, porque Planeta, pues, ahí en México, pues, tiene una editorial suya. Que, ahora no recuerdo, tiene un nombre de chica. Ahora no me acuerdo. Diana, creo que es. ¿Os suena la editorial Diana? Pues, ahí se publicó. Tu hijo puede ser un genio de las mates. Y yo imagino que esto, pues, saldrá pronto allí. Porque no les cuesta nada sacarlo allí. Y después, en el resto de países, pues, depende. Depende de si alguna editorial local, pues, se hace con los derechos. Igual que el libro está escrito en inglés. Y, bueno, espero que no tarde en salir en inglés. Ah, no lo desconocía. No sé si está. Está en Google. Es que no sé si la versión en ebook se puede comprar desde fuera de España. Lo desconozco. Ah, no sé. Yo sé que ponía Diana en el libro. Tu hijo puede ser un genio de las mates. Genial. Nada, es un placer. Vuelvo a repetir que yo lo compraría. Pero lo compraría porque puedo. Pero aquellos que os venga mal comprarlo, ni se os ocurra. Así de claro. Ni se os ocurra. Ya sabéis que me sabe mal cuando hacéis una donación ahí directamente. En los directos, todas esas cosas. Todo está abierto porque quiero que los vídeos se vean. Y entonces no quiero poner trabas. Vaya que digan, mira, este como no pone lo de que se den donaciones, pues, se ven sus vídeos menos. Entonces, por eso abro todas esas cosas. Pero para esto, igual. ¿Qué saco yo con el libro? Bueno, a mí me han pagado. Nos han pagado un anticipo y está bastante bien. Por supuesto, a ver, las horas que hemos echado no las cubren. Pero bueno, es una oportunidad muy, muy buena. El anticipo ya está. Sobre los ejemplares que se habrán imprimido. Supongo que unos 4.000 o por ahí. El otro eran 7.000. Pero, claro, en un libro, pues, digamos, para un público más amplio. Porque lo podía leer cualquier persona con conocimientos de matemáticas de primaria, incluso menos. Entonces, lo que saco por aquí es hacer ruido, que se me escuche. Un libro, pues, te posiciona. Es así. A mí, la verdad es que me da igual. Da igual, porque yo ya, eso de salir en periódico, salir en la tele, todas esas cosas. Lo de dar conferencias, ya sabéis que a mí me gusta por el sitio. Si el sitio es bonito, muy bien. Si es un sitio que no me apetece ir, pues nada. Y, bueno, dice Juan Molinas que sí, que con la app de Google, pues ahí se puede adquirir. Yo lo desconozco. De todas formas, si en algún país no sale, yo me llevaré ejemplares y haremos algún sorteo. Y aquellas personas que estáis día tras día, tras día, tras día. Si se puede comprar, se compra. Hablo de países donde, pues, eso, que no llegue. Si yo voy, por ejemplo, alguna vez a Paraguay, pues me llevaré algunos para la gente de Paraguay. ¿Vale? Hacemos algún sorteo, alguna cosa. Si hay gente que está siempre, Juan Molinas que está siempre, pues, ¿cómo no? Pues me llevaré un ejemplar para Juan Molinas. Lo celebraremos. Él, a cambio, pues, me llevará a comer a sitios buenos pescado de río. ¿Vale? Pescado bueno. Pues, bueno, a ver más cosas que queráis comentarme. ¿Qué siento yo al publicar un libro? Pues, la primera vez era como si cambiara mi vida. Como si fuera un antes y un después. Ahora. Pues, qué queréis que os diga. No, no es una emoción brutal. Está bien, no está mal. Compromiso. Un poco de vértigo, sí. Por eso, porque ahora empieza a leerlo la gente. Y lo samina, y lo remira, y lo remira. Se encontrarán cosas. Dirán, esto no es del todo acertado. Porque, claro, hablamos de cosas más amplias que las matemáticas. Pero, bueno, la emoción que sentía con el otro libro no la siento. Actualmente. Aquello era como si te fueras a comer el mundo. Y ahora, pues, eso. Aspiro a eso. A que con este libro, pues, difundir mi trabajo con los vídeos y con la educación. Había directo, sí. Lo que pasa es que ha surgido un imprevisto y lo he cortado. Diego, lo he cortado. Bueno, voy a saludar a gente. A Joel Hernández, Cheis Mustafá. Muy buenas noches. María Inés, gracias por apoyar. Espero que estés muy, muy bien. Estamos todos pendientes de ti. A Pedro. Ah, vale, vale. Que ya me has contestado con lo de la aritmética modular. Vale. Tenemos un pequeño teorema de Fermat. Lo tenemos. Teorema de Chino del Residuo no lo tenemos. El resto la llamo yo. Bueno, José Javier Gázquez, desde IBI. Que ya tiene pedido el libro. Yo creo que fue de los primeros que lo pidió. Bueno, Pablo lo pidió también, que ya le ha llegado. Pablo PJ. Pero José Javier, pues, lo pidió hace tiempo. Y cree que le va a llegar el viernes. O sea, que magnífico. Muy agradecido a los dos. José Javier, Pablo y a todos. A todos. A todos. Los que podéis comprarlo y los que no. Muy agradecidos por apoyar. Daniel Felipe, saludos. Vale, sí. Hay criterios de divisibilidad y tal. Vale, Pedro. Genial, fantástico. Se escucha doble. Que al principio no se me oía bien. Pero ahora sí. Es que yo con los de la configuración del sonido tendría que hacer alguna prueba. Cómo hacen los profesionales y eso. Pero bueno. Se escuchaba Andrés. Porque yo muchas veces lo que hago es, para apoyar a Andrés, pues, me dejo un vídeo de estos largos. Que tiene y así, pues, le cuenta a minutos. Lo siento. Funciona así el algoritmo. Así que, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Bien. Y bueno. Yo creo que ya os he saludado a todos los que estáis. Marc Carus. También saludos. Y ya prácticamente a todos. A Calfari. Buenas. Todo perfecto. Andos también, que tenemos sesión. Con Andos ganó el otro día el sorteo de la clase 20 minutos. Y la tenemos el viernes. No recuerdo ahora. Ahora me dices a qué hora era. Creo que era porque a las 6 tengo reunión con Andrés. Había puesto una reunión también con los miembros del canal. Pero tampoco me ha contestado nadie. Entonces, si no contesta nadie, pues, no lo haremos. Luis Fuentes. Saludos. El X más. Fran. Diego. Nada. Fantástico. Gracias por apoyar. Diego G. Walter Omar. Muy buenas. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Y bueno. Pues, resto de personas. Ángel. Tengo que prepararlo. No lo tengo preparado. Ya lo iremos viendo. Juan Edardo. Saludos. Y bueno. Ángeles Díaz. Gracias por venir y por apoyar. Bueno. Pues, voy a preparar aquí la presentación. Bueno. Lo que he puesto es. Los diferentes capítulos. Y os voy a comentar un poco por encima qué cosas vemos. Para que veáis que vale la pena. Vamos a poner por aquí el libro. Y ahora, pues, vamos a ir pasando. Y vamos a ver qué capítulos tenemos. David escribe en el prólogo. El prólogo y el epílogo. Pues, ha llevado la voz cantante David. Que se va a notar un poco, a veces, quien lleva la voz cantante en cada capítulo. Se va a notar. Algunos, demasiado. Se nota demasiado. Pero bueno. Queremos que sea así. Que se vea que el libro está escrito por dos personas. Y que tocamos, pues, tópicos que maneja bien uno. Y tópicos que maneja bien el otro. Mira, mira. María Inés dice que ahora llega. Vaya tela. Entonces, bueno. Igual han visto lo del libro. Y dicen, esto es publicidad. Pues, bueno. Que vean. Yo he quitado la publicidad de la emisión en directo. Para que no moleste. Igual quitarla, pues, perjudica. Pero bueno. Vamos a ver si podéis ver todo. Bueno, pues, este es el índice de contenidos del libro. Lo primero que le comenté a David, le digo. Oye, David. Que tenemos 13 capítulos. Bueno. No le dio mucha importancia. No sé si me comentó que el Weir Match, este, el libro que tiene con anillo. Pues, que tenía también 13 capítulos. Y que estaba funcionando fantásticamente bien. Que se estaba vendiendo un montón. Sobre todo en la India. 13 capítulos. Bueno. El primer capítulo sobre pandemias. Estaba pensado ya, antes de que ocurriera todas estas cosas. Que íbamos a hablar sobre pandemias. Lo que pasa es que después, pues, se hizo absolutamente necesario. Después tenemos un segundo capítulo sobre juego de números. A mí no me acaba de gustar el nombre juego de números. O lo tengo que decir. Voy a ser sincero. Y juego de números trata sobre números que hay en el juego. Y cuando hablo de juego me refiero a los deportes. Entonces, a mí me hubiera gustado más matemáticas y deporte. Pero, bueno. Tampoco querían poner unos títulos así que fueran tanto al grano. Y entonces, pues, bueno. Le pusieron este título y ya está. Y yo, pues. Cuando las piezas encajan. El siguiente capítulo. Es sobre teselaciones. Que todas estas cosas. Matemáticas y arte. No son de los temas que a mí me emocionan muchísimo. Pero yo creo que son muy, muy necesarios. Y después llega una zona ahí de matemática discreta. De álgebra. Donde yo me siento, pues, maravillosamente bien. Ahí hay cuatro o cinco capítulos donde yo estoy en mi salsa. Y que son el capítulo de los bits, los bytes y el álgebra de Boole. Bueno, sobre los elementos de informática que matemáticas tienen detrás. Ahora enseguida entramos con más detalle. Relojes, música y sumas cíclicas. Ahí hablamos de... Sí, sí. Algo de eso hay, Juan. Ahí, relojes, música y sumas cíclicas. Pues hablamos sobre aritmética modular. Es una aritmética distinta, pero bueno, que está ahí. Y que es sencilla, es muy sencilla. Es simplemente hacer la aritmética habitual y dividir en módulo el número y quedarte con el resto. Qué bien, qué bien, Nelson. Fantástico que estés por aquí. A ver, Ángel, que estamos con el libro. Que estás tú con tus rollos. Bueno, el siguiente, cómo guardar un secreto. Ese es sobre criptografía. Ahí introducimos. Los algoritmos más importantes de clave pública. Y hablamos sobre los algoritmos de clave privada. Los algoritmos de clave privada son un poco más delicados. Más delicados, bueno. Entonces hablamos de los de clave pública. Clave pública es que se hace pública la clave. Y clave privada, pues que no se hacen públicas las claves, ¿vale? Bien. Entonces, después seguimos con las vueltas y revueltas de las criptomonedas. Todo va enfocado, pues, a enseñaros cosas, ¿eh? De hecho, esto de las vueltas y revueltas de las criptomonedas, hay gente que me dice, oye, sí, el RSA se toca, el logaritmo discreto. Y, entonces, se tocan prácticamente, se tocan, bueno, los Koblitz, que es un libro muy, muy bueno de criptografía que os recomiendo mucho, ¿eh? Neil Koblitz, un curso de teoría de números y criptografía, os lo recomiendo mucho, ese libro, ¿eh? Y, bueno, nosotros hacemos un recorrido también por los algoritmos estos de clave pública, ¿eh? Los que se tratan ahí, y de clave privada y tal, y después, pues, bueno, llegan los algoritmos de curvas elípticas. Entonces, pues, tenemos ese capítulo, ¿eh? Las vueltas y revueltas de las criptomonedas, pues, donde hablamos sobre toda seguridad de las criptomonedas. Bueno, todo esto viene aderezado, creo que se dice así, pues, de un montón de anécdotas, un montón de desarrollos históricos, ¿eh? O sea, que yo creo que el libro, la verdad, es que lo veo ahora y está redondo, 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 y no lo digo por, 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 porque es que lo veo así, es que lo veo como algo ajeno, que esté tan redondo, disculpadme. Vais a decir, joder, parece que haya escrito el libro David, no, no, ahí está plasmado todo lo mío, está plasmado todo lo mío, pero endulzado, no sé, no sé, es maravilloso, maravilloso. Bueno, entonces, con las vueltas y revueltas de las criptomonedas, es buscar una excusa, ¿eh? Aunque contamos todos sobre alguna anécdota, ahora os diré alguna anécdota que no me han dejado contarla. ¿Lo tengo que decir? Pues lo tengo que decir, no me han dejado contarla, y, bueno, David es muy, muy elegante, ¿vale? Yo más o menos se lo dije y él simplemente lo borró, ¿eh? De esos borradores que les enviaba yo, pues eso. Va, está relacionado con el tío este del McAfee, ¿vale? Del antivirus. Varias anécdotas, varias anécdotas sobre ello. Igual queda un poco feo que lo diga aquí, pero bueno, es que lo podéis buscar en la prensa y es así. Sí. Entonces, seguimos la criptografía, tanto pues la que haces sobre cuerpos finitos como la que haces sobre curvas elípticas. Curvas elípticas lo que haces es introducir una estructura un poco más complicada para que con unas claves más cortas tengas el mismo nivel de encriptación. Y, de hecho, pues desde la NSA, pues se recomendó en su momento que todo aquello que se hacía con cuerpos finitos se hiciera con curvas elípticas, ¿eh? Por estas razones. Pues llegamos a, bueno, a lo que se ha hablado, habéis podido leer sobre ello, sobre la computación cuántica, ¿eh? Donde, bueno, tú tienes en computación clásica las álgebras de Boole, los circuitos lógicos, ¿eh? La electrónica digital se basa en la física tradicional, mientras que, bueno, la computación cuántica se basa en la mecánica cuántica, ¿vale? No quiero decir muchísimas cosas porque yo tampoco he querido meterme mucho en, hola ángel, no he querido meterme mucho en aquello que no sean matemáticas, para no meter la patada. Se trata de ver qué matemáticas hay detrás de todo eso, ¿eh? Si lo pilla esto el quantum fracture, por ejemplo, Crespo, pues, oye, se meterá más en cuestiones de física, ¿eh? Bueno, grado no, esto es el grado apto para todos. Entonces, la física cuántica, la mecánica cuántica, en el momento se construye un computador cuántico con cierta capacidad, pues, además de, bueno, hacer cálculos a una velocidad increíble, cálculos impensables, ¿eh? Y, bueno, desarrollar, pues, nuevos fármacos, vacunas, etcétera, 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 pues, lo que puede ocurrir también es que todos estos algoritmos criptográficos que no se pueden ahora atacar, ¿no? Pues, que con un ordenador cuántico, pues, puedan destruirse todos los secretos actuales, ¿eh? Donde se han utilizado para encriptación, pues, claves y algoritmos de clave pública, ¿eh? Si llega a eso, pues, es un desastre. Pues, antes de que se desarrollaran estos algoritmos, el algoritmo de Shor, ¿vale? Es un algoritmo, su grupo oculto, ese algoritmo destroza todo, destroza el RSA, destroza el logaritmo discreto, lo destroza absolutamente todo, todo aquello que sea de clave pública, no de clave privada, ¿no? ¿eh? Lo de clave pública, ¿sí? Pues, entonces, bueno, apague, vámonos, pero unos años antes, aunque había pasado desapercibido, pues, ahora no sé el nombre, en el libro lo tenéis, pues, matemáticos, ingenieros y tal, pues, idearon un algoritmo criptográfico cuántico. Bueno, el problema que tiene la computación cuántica es que todo es muy inestable, ¿no? No voy a decir ahora cosas que no son adecuadas, pero, bueno, que la información puede cambiar y fácilmente. O sea, y entonces, claro, lo que se hace aquí es, pues, bueno, no se puede construir un ordenador, ya sabéis que las condiciones necesarias, pues, para que funcione un ordenador cuántico, pues, son unas temperaturas bajísimas y tal, pues, aprovechando algunas propiedades de la mecánica cuántica, pues, se puede crear un algoritmo cuántico, que este sí que es fuerte contra ataques cuánticos, ¿vale? Y se basa en eso, en que si alguien altera algo en computación cuántica, pues, te enteras, te enteras de que eso ha sido así. Se detecta el error y entonces, pues, la transmisión se desecha, ¿vale? Entonces, en eso se basa ese algoritmo y lo describimos muy bien, pues, para enviar una clave de un cierto tamaño, hay que enviar, pues, mucho más qubits, en este caso, ¿vale? Y, bueno, esto lo que se hace es sustituir la criptografía de clave pública. Se puede seguir trabajando con criptografía de clave privada porque esta sí que es fuerte ante ataques cuánticos, ¿eh? O sea que la computación cuántica sustituiría la criptografía de clave pública, que es la criptografía de clave pública se emplea para compartir, pues, claves, ¿vale? Entre los distintos usuarios que están comunicándose. Bueno, pues, ahí hablamos en ese capítulo, aprovechamos para hablar un poco de la computación cuántica, de los análogos a los elementos que tenemos matemáticos en computación clásica, los circuitos cuánticos, pues, utilizas matrices ortogonales, mientras que los circuitos clásicos, pues, utilizas álgebras de Boole, donde tú tienes ceros y unos, ahí tienes combinaciones lineales con coeficientes en C, donde esos coeficientes, pues, te indican la probabilidad de, al medir un estado, que te salga, pues, un 0 o un 1, ¿vale? Cuando mides ya te sale un 0 o un 1, entonces lo que hay que hacer es medir en el momento adecuado, porque si no, pues, no haces nada. Muy bien, Dilsor, ya sabes, calcula la primitiva, sustituye ese valor y calcula la constante. Bueno, entonces, todo muy bien, vuelvo a repetir que quien piense que vamos a hacer unos desarrollos de física increíbles o tal, no, no es así, hablamos de las matemáticas que hay detrás de todas estas cosas. Pero que, bueno, que, pues, por ejemplo, pues, para un ingeniero, para informático, un ingeniero teleco, un físico, a lo mejor que no es especialista en mecánica cuántica, porque si es especialista en mecánica cuántica, pues, sabe de todo, si no es un coach, ¿vale? Pues, esto, este libro puede venir muy bien. En esos capítulos, pues, ya os digo que perfectamente, desde el 4 hasta el 8, el 8 menos, pero un poco el 8, pues, pueden sustituir lo que sería una forma sencilla de ver, pues, la criptografía clásica, la metmética modular, etc. O sea, que te pones con un papel y está escrito para que se entienda, no está escrito, ¿eh? Bueno, esto que os digo de los coach, en todo momento aquí, un coach con este mismo índice te escribe un libro, ¿vale? Y te llena hojas y hojas y hojas y hojas. Lógicamente vas a aprender bien poco, igual te lo cuentas muy bien y te lo pasas bomba, ¿eh? Pero aquí te lo vamos a contar muy bien porque está David, ¿eh? Y vas a aprender porque yo ya me he preocupado de que se aprenda. Además, vamos a hacer una cosa. David dice que si abres el libro y aparece una fórmula, ya no se vende. ¿Ha aparecido alguna fórmula? Ahora lo miro yo. No ha aparecido. Es que lo he hecho al azar, ¿eh? Tampoco está tan mal, oye. Hemos abierto el libro, como veis, no ha aparecido ninguna fórmula. O sea, que no asusta, es que hay gente que le asusta a las fórmulas. Vamos a hacer otra prueba. ¿Aparece una fórmula ahora? Pues tampoco. Pues vamos bien. Espera, sí. No, no, no. Mira, ahí aparecen unas cuentas. Unas cuentas pequeñitas por ahí también, pero no. Ahora vamos a ver. Por esta parte igual sí que aparece algo. Pues tampoco. Tampoco aparecen fórmulas. O sea, es una maravilla. Es una maravilla. O sea, que sí que vamos a tener suerte. Bueno, seguimos. Ahora llega el capítulo 9. Muy interesante. Después me voy a meter uno a uno. Más todavía. Son las 22.54 aquí en España. En capítulo 9 se titula De los viejos barcos a las nuevas fuentes tipográficas. La historia de las curvas de Bezier. No es mi coax, Pedro. David sabe. David sabe. David no es para nada coax. De hecho, un coax hoy estaría revolucionado porque estrena el libro. Y estaría por ahí con la agenda, cogiendo un avión, presentación y no sé qué. Yo con mi sudadera de hacendado y David estará en su cosa tranquilamente. No nos hemos molestado ni lo más mínimo ni nada por el estilo. O sea, no para nada. Para nada es mi coax ni muchísimo menos. Bueno, un tío que es doctor en astrofísica por la Universidad de Manchester, pues no. No tiene perfil de coax, la verdad. Y que ha trabajado en la NASA. O sea que... Bueno, el capítulo este es muy especial. El capítulo 9. ¿Está bien? A ver, fue el primer capítulo que desarrollamos. Este capítulo es el que enviamos al editorial en primer lugar para que nos dieran el ok. ¿Vale? De los viejos barcos a las nuevas fuentes tipográficas, la historia de las curvas de Bézier. Muy buenas. Ya te he saludado antes a Calfari. Entonces. Las curvas de Bézier. Primer rollo con Bézier. Muy interesante. Es una historia apasionante. Bézier, francés. Renault. Hay otro que se llama De Castelló. Esperaos que lo he apuntado por aquí. Es que me he escrito ahora cuando hable capítulo a capítulo. Esperaos que me he escrito aquí porque me confundo quién es el de Bézier. Bézier es de Renault y de Castelló. Bueno, estos son dos franceses. Bézier era ingeniero y de Castelló era matemático. Matemático de Citroën. ¿Vale? Estas cosas se han hecho desde hace tiempo. Cuando se construían barcos y eso, había como unas salas que se llaman salas de Galibó. Se utilizaban pesos y contrapesos. Ahora no os voy a decir las palabras exactas. ¿Habría alguna imagen? Mira, os puedo enseñar alguna imagen aquí en el libro. No sirva de spoiler. Tranquilo que no os cuento el final. Esto es una sala de Galibó. A ver si se ve por ahí. Ahora no. Ahora voy a hacer más pequeñito eso. Son salas gigantes donde se ponían pesos y contrapesos. Y donde se montaban los barcos. Se creaban los barcos y se montaban los barcos. ¿Vale? Esperaos que esto lo voy a poner un poco más pequeño. Estas cosas pues se hacían... Hola Claudia. Se hacían desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno. La cuestión es la siguiente. El tema, efectivamente. Muy bien, muy bien Juan. La cuestión es la siguiente. ¿Qué pasa? Que en los años 60, casi a finales de los años 60, surge una demanda enorme de coches. Todo el mundo quería coche. De tener coches solo unos pocos y tal, a que hubiera mucha gente interesada en tener un coche. Y entonces, claro. Los coches hasta entonces se fabricaban de forma artesanal. Entonces se hacía un coche, se hacía otro, tal. Pero claro, cuando hay tanta demanda y hay que satisfacer la demanda, ya parezco yo un empresario. Pues hay que inventarse algo. La dificultad aquí es de que un proceso que se sabe hacer, interesa que lo haga una máquina. Entonces hay que comunicarse. Hay que comunicarse con la máquina. Hay que comunicarse. Hay que darle órdenes a la máquina y que la máquina las ejecute. Y eso para crear cadenas de montajes y todas estas cosas. Dificultad. ¿Cómo le hablamos a una máquina? Tú no le puedes decir a una máquina pues oye, haz una curva con tal, con cual, con no sé qué. No le puedes hablar. La forma de hablar a las máquinas es con código. Hay que utilizar matemáticas. Eso es así. Entonces, ellos tenían la idea de todas estas cuestiones. Sabían sobre los barcos. Habían hecho también, pues, se habían trabajado con curvas, con los planos. ¿Vale? Se hace un plano, se quiere dar toda esa información. Tenían todas estas cosas. Entonces, bueno, ¿cómo? ¿Cómo comunicarnos? Pues, bueno, se inventaron esto. De forma independiente ambos, las curvas de Bessier. Y alguien dirá, ¿por qué se llaman curvas de Bessier y no se llaman de Castelló? Pues, por la sencilla razón de que Bessier podía decir, podía hablar de las curvas, mientras que de Castelló no podía hablar de ellas. O sea, de Castelló, pues, cuestiones de confidencialidad, pues, tenía que callarse la boca. Tenía que callarse la boca. O sea, veía como el otro, esto me recuerda a alguna historia, como otro, pues, está ahí llevando éxito y éxito y él comiéndose un poco los mocos. ¿Vale? Eso de los mocos no lo hemos puesto en el libro. Hasta que al final, pues, bueno, ya pudo decirlo. De hecho, el algoritmo que se usa es el algoritmo de Castelló lleva su nombre. Al final Bessier, pues, lo reconoció. Parece ser que en vida, pues, no se llevaban bien. Y todas estas cuestiones, todas estas batallitas se cuentan ahí. Además de hablar, pues, de las distintas aplicaciones que tienen las curvas de Bessier. ¿Vale? También, distintas aplicaciones. A ver qué más. Ah, sí, también se habla sobre los polinomios interpoladores, los splines. ¿Vale? Y el por qué se utilizan unas y se utilizan otras. Bueno, voy a enseñar. Esto de las curvas de Bessier no solo aparece ahí en los coches. Los barcos, como comentábamos al principio, que se hacía de forma artesanal, esto también se ha usado para un montón de cosas. Y alguien dirá, ya va un montón de cosas. No. Videojuegos, cuando tú ves caer los marcianitos con ese movimiento, eso es una curva de Bessier. Lo bueno de las curvas de Bessier es que con pocos puntos las describes. No penséis que es aleatorio cuando cae un marcianito está jugando tú a un videojuego de los que jugamos antiguamente. No pienses que es algo que es aleatorio. ¿No? Espera, que estaba mirando aquí porque... Vale, es que me había escrito. Eso son curvas de Bessier. Son curvas de Bessier. O, por ejemplo, la tipografía. Ahí, al final del capítulo este de curvas de Bessier, pues pongo una letra, bueno, no es un gran misterio. Tú puedes aproximar muchas curvas por curvas de Bessier. Si tú coges esta letra S, pues tú la tienes ahí, pues tú lo que sería la frontera, el contorno de esa curva lo puedes describir con curvas de Bessier. Lo que no puedes hacer es expresar perfectamente una circunferencia con una curva de Bessier porque no, no, no se puede porque no, te salen otro tipo de curvas. No sale el X cuadrado más Y cuadrado, no sale. Mirad, os voy a mostrar ahora rápidamente un ejemplo de curvas de Bessier que vosotros conocéis y que estáis utilizando Photoshop, todo que es Adobe, Acrobat, cuando tú haces zoom, si queréis podemos hacer aquí zoom, mirad, vamos a hacer zoom. A ver que no se me vaya mucho que si no, no lo vais a ver. Mirad, ya os lo he contado alguna vez si tú haces zoom aquí por mucho zoom que haga ¿qué ocurre? Vamos a ver ahora que encuentre dónde están las letras. Espérate, veamos que me está haciendo coaching esto. A ver. Uy, se me ha desaparecido todo. Esto es de la competencia. ¿Por qué no me sale esto? Esperaros. A ver si me sale alguna letra que no me sale. ¿Qué le he hecho tanto zoom? Vamos a situarnos un poco. Bueno, la cuestión es que por mucho zoom que tú hagas aquí podéis observar que las letras no se distorsionan. ¿Lo veis? Se ven perfectas. no se distorsiona. Sin embargo, si tú coges una letra de estas, a ver cómo puedo hacer para que lo veáis bien. Sí, pues poner una nueva ventana. Vamos a coger una letra de estas, la voy a copiar. Eso es porque son gráficos vectoriales. Esa tipografía son gráficos vectoriales. Eso significa que el ordenador está tratando estas letras no como bits. como mapas de bits, como matrices donde tienes blanco o negro y según el blanco o negro que tienes puedes formar distintas letras. No, se está tratando esa letra como que el contorno es una función o varias funciones unidas. En este caso serían varias curvas, no varias funciones. ¿Vale? Serían varias curvas que con una información de 7 o 8 puntos pues tú le estás diciendo al ordenador pues qué figura tienes. Si ahora por ejemplo nos vamos al paint que todos lo conocéis. ¡Ay! ¡Qué cutre el paint! ¡Qué el paint! Esperaos a ver dónde tengo esto. Nos vamos a meter aquí en el paint. Ya lo tengo abierto, ahora enseguida os lo muestro. Esperaos. Yo utilizo mucho el paint, ya sabéis, que no pasa nada. Esperaos. cuadrículas, reglas, lo puedo dejar. Vale. A ver cómo meto esta. Como veis vivo el libro, ¿eh? Lo vivo, ¿eh? Bien, bien, bien. Tengo que poner una nueva, agregar fuente y ahora esperarse un segundito. A ver si me sale porque muchas veces esto nos deja mostrarlo. Aquí, creo que es este, ¿no? A ver, un segundito. Aquí. Vale. Creo que ahora lo veis, ¿no? En pantalla. ¿Veis esa letrita? ¿Eh? ¿La veis? En el paint. Esperaos un segundo que lo tengo que hacer mucho más pequeño que si no... ¡Joder! Si es grande esto, Dios mío. Aquí. Vale. Un poquito más grande. Para que lo veáis. ¿Veis esa S? Si la he hecho grande, ¿eh? Ahí podéis observar que no... que no se distorsiona. Sin embargo, ahora, si lo hacemos con el paint, ¿qué ocurre aquí? Mirad ahora. ¿Veis la diferencia? Se lo puedo poner más grande para que lo veáis. Yo sí que lo veo aquí, pero vosotros igual ahí no. Ahora lo voy a poner muy grande. Vale. Ya. Yo creo que ya se ve, ¿no? ¿Lo veis ahí? ¿Cómo se pixeliza? ¿Todo? ¿Veis cómo veis los cuadritos? Se distorsiona. Se distorsiona, ¿por qué? Porque el tratamiento que hace el paint de la letra es como un mapa de bits. O sea, tú tienes una matriz donde... Bueno, en este sería escala de grises, donde tienes un número del 0,255, lo que sea, ¿vale? Que te dice en cada píxel el color que tienes. Si es negro total, tienes, no sé si es 255 o qué. Y si tienes blanco, pues te sale un 0, ¿vale? Y si tienes un color intermedio, pues el valor que corresponda. Ahí se ve pixelizado o pixelado, pixelado, perdón, mientras que si lo vemos aquí en la S, mirad, 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 mirad la diferencia. Eso es un detallo fundamental que tenéis que tener muy en cuenta. Yo aquí me armo la picha un lío. A ver, así. ¿Lo veis? Es que por mucho zoom que hagas, la S sigue siendo una S campeona del mundo. ¿Lo veis ahí? No se distorsiona, porque no se está trabajando con matrices. Eso lo hablamos allí en el capítulo ese de álgebras de Boole, cuando hablamos de los distintos elementos. Aquí estás trabajando con gráficos vectoriales, mientras que en el paint estás trabajando con gráficos que serían mapas de bit, ¿no? Matrices. Bueno, un segundito que lo voy a poner ya a su altura. Vale. Esperaos ahora que me quepa todo. Yo creo que sí, ¿no? Ahora sale bien. Esperaos, no, hay que ponerlo más pequeñito. Ahora, tampoco. Y ahora. Ahora sí. Perfecto. Bueno, vamos a seguir con el paint este, ¿vale? Porque quiero mostraros más cosas. A ver cómo lo puedo... Bueno, hay cosas que conocéis vosotros del paint. Esperaos que ahora tengo que hacerlo pequeño y vamos a ver. Me pongo aquí. Vale. Bien. Entonces ahora lo tendré que hacer un poco más grande para que lo veáis. Bien. No tanto. Vale. Segundito, perdonad por las cuestiones, ¿eh? por mi afán de enseñaros pues pasa lo que pasa. Bien. Voy a enseñar con el paint que es un álgebra de Bull. Vale. A ver si ahora se ve bien. Bien. Miren, ¿qué es un álgebra de Bull? Digo, ¿qué es una curva de Bezier? Vosotros sabéis que para dibujar una línea recta pues simplemente tenéis que situaros en un punto ahí empieza en este caso sería un segmento, ¿vale? Y termina pues donde queráis, ¿vale? Lo dejas así y ya tienes pues una línea recta. Se ve pixelizado porque eso es un mapa de Bips, ¿vale? Eso sería para una línea recta. También puedes dibujar pues esto de aquí, este engendro que tienes pues como un cuadrado con los bordes ahí redondeados, puedes dibujar una elipse, una circunferencia, puedes dibujar un triángulo de estos, ¿eh? Esos celes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay aquí algo que se utiliza muchas veces. Bueno, se suele utilizar, yo lo utilizo cuando quiero dibujar una gráfica, ¿eh? Imaginaos que yo quiero dibujar pues una, una parábola. Entonces tú coges aquí, dibujas los ejes, otro eje, ¿vale? Y dice, pues quiero la parábola esta. Pues igual a x al cuadrado. Pues una opción que tienes es, posiblemente no te va a quedar exacto, es, pones aquí un punto, pones aquí otro punto. Esos son dos puntos, el punto inicial y final. Estás trazando una curva cuyo punto inicial es el que tienes ahí, punto final, el otro, ¿vale? Estos son el punto inicial y final. Estos se llaman nodos, los nodos iniciales y finales. Y ahora lo que haces es, pues una vez que estás aquí, buscas la simetría, coges aquí y te vas aquí. Fijaos como donde yo estoy tengo el cursor, no es donde está la, ¿lo veis? No es donde está la curva. Tenéis el cursor ahí abajo, mucho más abajo. Eso es lo que se llama otro nodo. Estamos trazando una curva de Bézier con tres nodos. El punto inicial, el punto final y este de aquí. Con curvas de Bézier, pues muchas veces tú tienes un dibujo en mente y lo que haces es aproximarlo. Por ejemplo, yo cuando quiero dibujar una gráfica de una función, entonces la aproximo. Lo que hace muchas veces es no aproximar, enterar la función, sino aproximas trocito a trocito, lo que se llama un spline. La unión, pues tienes los splines, ¿vale? Esto sería una curva de Bézier, donde la única información que das es el punto inicial, el punto final, que son los únicos puntos por donde pasa la curva y este tercer punto que es donde tengo situado el cursor, que como veis está pues más abajo del eje Y de donde está el punto cero, cero que está en la curva. ¿Vale? Esto sería una curva de Bézier con tres puntos. Con esto se pueden hacer virguerías, pero no solo eso. Tú puedes dibujar una curva de Bézier, esperaros, porque eso es es muy es muy yo lo que hago siempre cuando estoy dibujando una curva con esta herramienta de curva lo que hago es cambiar la herramienta y me vuelvo al sitio porque es que si no añades un pulvo, un punto, un nodo. Tú con el paint puedes poner curvas de Bézier con tres nodos o con cuatro nodos. Siempre el punto que toques inicial es el punto donde sale, el punto final, otro punto, tercer nodo y donde toques otro punto. Ya no te deja más porque con esos cuatro puntos tú ya tienes una curva de Bézier. O sea, que esto no es tan ajeno como os podéis imaginar vosotros. Alguien me dirá si esto es un mapa de bits, ¿cómo utiliza curvas de Bézier? Bueno, pues es una herramienta que en un programa de dibujo con mapas de bits utilizan curvas de Bézier porque las curvas de Bézier permiten aproximar funciones. ¿Vale? Entonces, la información que tú necesitas para describir una curva de Bézier son los nodos. Punto inicial, final y los puntos intermedios con Paine pueden ser un punto intermedio con lo que tendrías tres nodos o dos puntos intermedios con lo que tendrías cuatro. Con eso haces virguerías, excepto dibujar una circunferencia no puedes, no puedes porque la ecuación que obtienes de la curva de Bézier nunca puede ser una circunferencia, ¿vale? Pero sí puedes aproximar la circunferencia. Entonces, esto, el desarrollo de todas estas cosas, el desarrollo teórico es maravilloso, ¿eh? Es maravilloso. Esperaos que voy a quitar esto ya que me está tapando aquí un montón. Es una maravilla. Se utilizan los que se conocen como los polinomios de Bestein. Esto no lo escribimos en el libro porque como fue lo primero que escribimos para que no salieran muchas fórmulas, pues no se puso. ¿Vale? Si hubiera sido otro capítulo, esto se hubiera puesto. Bueno, ya tenemos para el próximo, ¿eh? Me ayuda con la receta general, dice. El desarrollo, pues tienes lo que se llaman los polinomios de Bestein. La base de Bestein tiene una base de polinomios. ¿Recordáis algebral lineal cuando trabajamos con bases? Tienes la base de Bestein que es la base que se utilizaba para un teorema, el teorema de Ballestras, de aproximación de funciones, ¿vale? Y bueno, es algo de matemáticas teórico que se hizo, los polinomios de Bestein era ruso, pues se hizo a principios de siglo, ¿vale? De finales del siglo pasado, principios de, bueno, del siglo pasado. Yo ya estoy en el siglo, del 1900 a 1900, siglo XX, ¿vale? principios del siglo XX y finales del XIX. Hola Maribel, pues, eso que en principio se hizo, pues, para demostrar ese teorema, esos polinomios tenían un fin teórico, a partir de esto se pueden describir las curvas de Bézier. Y lo interesante de esto es que, pues, se obtienen expresiones similares a las que tienes con el binomio de Newton, ¿vale? Pero en lugar de poner las potencias de X y de 1-X o de lo que corresponda, las potencias de los sumandos, ¿vale? Lo que haces es poner los puntos, ¿vale? Esos puntos que tienes, esos nodos. Y es precioso, ¿eh? Podéis comprarlo. Bueno, ahora después os paso, tampoco quiero ponerme muy pesado con, es muy fácil, ¿eh? Todo el mundo sabe online dónde se puede comprar. Si queréis, os paso la página del libro, ¿eh? Y ahí tenéis enlace, enlace para, ¿qué es lo que nos han dicho nosotros? Pero en cualquier librería física en principio, pues, deberían de llevarlo, ¿eh? Si no hay que reclamarlo, oye, yo entiendo que sí, que el nuevo de María Dueñas, que también vive en Cartagena, una persona maravillosa, pues lo vais a encontrar, pues a montones, estos libros, pues claro, para que estén a montones, pues primero se tiene que mostrar interés, porque las librerías, pues como que... Entonces, ahí tenéis, ahí tenéis enlaces para comprarlo, y yo no me voy a meter en dónde se compra, ni nada por el estilo, ¿vale? Es lo que nos dijeron, hola Juan, ¿qué tal? Saludos. Bueno, pues eso, sobre curvas de Bezier, ahí me han ayudado varios compañeros, Ana, Ana de la Universidad Chaume I de Castellón, mi compañero Juan Carlos Trillo, ya con Juan Ruiz, que bien, Juan Ruiz también, también es una de las personas que me ha ayudado con algunos tópicos del libro, no quiero dejarme a nadie, me han ayudado mucho, ahí en el libro están todos los que me han ayudado y si alguno se me ha olvidado me pondría muy muy nervioso. Pues eso, entonces, después tenemos la armonía de las esferas, eso trata sobre matemáticas y música, yo he sido músico también, lo que pasa es que no me he metido en esas historias, pero David es músico de los que le gusta meterse en los entresijos de la música y todas estas cosas, y ese libro, pues oye, ese capítulo, pues lo ha desarrollado muy bien, sobre los sistemas de afinación y todas estas cuestiones, sobre las frecuencias y eso, sobre las discrepancias que existen entre los distintos métodos de afinación, la coma pitagórica, etcétera. Después tenemos un capítulo también sobre números primos, un capítulo, bueno, este a lo mejor no sería muy muy aplicado, pero sobre números primos pues hay que hablar, David ha hablado sobre ellos, yo soy algebrista, algo sé, y se habla de las conjeturas de números primos, ya sabéis que los números primos pues muchas veces tienes problemas sencillos sencillos de enunciar pero muy difíciles de demostrar como la conjetura de Goldbach, etcétera, ¿vale? y bueno, ahí entra también el teorema, el teorema con la conjetura de esto, de la función Z de Riemann y todas estas cuestiones, ¿no? Pues ahí se habla sobre ello y lo que está bien del libro es que muchas veces también en el primer capítulo pues hemos buscado algunos resultados recientes, recientes, novedosos y bueno, ahí al final en ese capítulo sobre números primos que se lee muy bien y está muy divertido pues se habla de un cierto problema de física que bueno, hubo una sorpresa por ahí porque se parecía un poco a a lo que se trabaja con la conjetura de Riemann y tal y no sé qué, no sé cuánto pues ahí se cuentan todas esas cosas. Bueno, el siguiente capítulo sobre caos en el corazón ese capítulo quiero que trabajemos algunas cositas todos, todos los que estemos en el directo correspondiente porque el caos se puede ver. El caos, ya sabéis, el efecto mariposa de que el aleteo de una mariposa en Brasil pues puede provocar un tornado en Texas, ¿no? y hay diferentes versiones sobre eso. Bueno, un poco lo que se refiere a esto es que el movimiento de las alas de una mariposa en Brasil serían como las condiciones iniciales pueden llevar a efectos catastróficos, impredecibles, diferentes, una ligera variación en las condiciones iniciales de que mueva las alas la mariposa no las mueva pues eso te lleve a una catástrofe o no, ¿vale? entonces de eso trata un poco el caos, ¿vale? Entonces, bueno, este capítulo a veces cuando lo del caos se habla de fractales, hay un libro muy bonito que os recomiendo también, lo tengo por aquí, es un compañero mío y un profesor mío en la carrera, es este de aquí, fractales y caos, es un libro maravilloso, se lee súper bien, ¿eh? os lo recomiendo y bueno, es un libro que me ha servido a mí de referencia para ponerme a tope con todas estas cosas, ¿eh? De hecho, Silvestre me ha dejado a mí, pues, me ha dejado la imagen de fractales me la ha pasado a él, ¿eh? Uno de los reclamos de este libro, creo que no pasa nada si lo comparto por aquí, es la foto de Vicent Martínez que fue el profesor mío de cálculo numérico en primero, ¿vale? con Mandelbrot que fue como el dios de todas estas cosas, de los fractales y todas estas cuestiones, o sea que, tú escribir un libro sobre teoría del caos y sacar una foto de uno de los autores con Mandelbrot, pues, la verdad, es que es una pasada increíble, ¿no? Es increíble. Pues bueno, tú las cuestiones estas de caos las puedes ver en sistemas de ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales, variaciones a condiciones iniciales, pues, obtienes resultados muy diferentes, ¿vale? Y también lo puedes ver con una ecuación, una ecuación en diferencias que se llama la ecuación de May, ¿vale? Cuando os digo ecuación en diferencias puedes pensar perfectamente en una sucesión definida por recurrencia, ¿vale? Entonces, tú tienes ahí esa sucesión, tienes unas condiciones iniciales y mostramos un ejemplo, de hecho, yo creo que lo vamos a hacer aquí en directo donde ligeras variaciones en las condiciones iniciales, o sea, tú coges un valor, una diferencia muy, muy pequeña, lo vamos a hacer aquí, unos vais a coger uno, otros vais a coger otro, vamos a coger el máxima, que os iré contando las cositas, ya os he contado algo y veréis como ligeras variaciones en esas condiciones iniciales llevan a resultados completamente diferentes, ¿eh? A unos les saldrá a partir de una cierta iteración un valor, a otros, otros, y diréis, ¿aquí qué está pasando? Efectivamente, los conjuntos de jubles, todo esto, pero ya digo que no nos hemos metido en la parte que correspondería a los fractales, nos hemos metido más en, pues, detectar el caos, en que se vea que, dónde está el caos, ¿vale? y que se toque, que se toque ese caos. Hola Arianna, Físicas, UNED, saludos. Entonces, bueno, al final del capítulo hablamos, porque fijaos que el tema se llama caos en el corazón humano, pues hablamos de caos, teoría del caos y medicina, ¿eh? En el caos, pues bueno, desde fenómenos meteorológicos que no hemos tratado en este libro, Juan Ruiz es experto en eso, en fenómenos que nos habla Juan Talavera, es un profesor, y bueno, no he puesto en este libro sobre ello, pero en algún otro pues es posible si escriba algo pues que ponga, ¿eh? Pues, la cuestión está en que la teoría del caos es fundamental en los fenómenos meteorológicos y también, bueno, en dinámicas de población, también tiene estabilidad del caos y también en medicina y en cardiología, ¿eh? El movimiento de un corazón es sin que, pues, proceso caótico, no sé si lo estoy diciendo correctamente o no. La cuestión es, ¿el caos en el movimiento del corazón significa que el corazón funciona bien o mal? ¿Caos en cardiología es bueno o es malo? Escribirlo por ahí. No os lo voy a anticipar, está en el libro puesto. ¿Bueno o malo? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que un movimiento caótico de un corazón hace pensar que el corazón este está sano o está enfermo? ¿Sano o enfermo? Quiero que lo pongáis ahí. ¿Sano, enfermo, enfermo, sano? ¿Sano, enfermo, enfermo, sano? ¿Sano? ¿Sano? ¿No? ¿Escribir algo? ¡Ay! Espera, yo voy a bajar para abajo. Chat destacado, voy a poner lo normal a ver si fuera eso. ¿Nadie se moja? Bueno, todo eso está escrito en el capítulo esto de teoría del caos, ¿vale? Que es caos en el corazón humano. Está escrito todo con delicadeza para que se entienda al máximo, ¿eh? Enfermo, dice José Javier Gázquez, ¿vosotros qué decís? Si hay caos en un corazón, ¿significa que es un corazón sano o enfermo? Mira, estábamos hablando de Ana y acaba de poner un tuit. Sano, enfermo, enfermo, sano. Bueno, muy bien, Pedro, claro, tiene señales, cuando tiene señales, pues Eris de Fourier, ya sabes, ¿eh? Sano, enfermo, enfermo, sano, ahí está escrito. Pasa un segundo que voy a mirar una cosa. Oye, estoy para sus sustos, no ganó para sus sustos hoy, con las novedades y todas estas cosas. tenemos uno ahí en eso que, uff, me están atacando, no lo estoy comentando porque no me gusta meteros en mi rollo, pero estamos con los vídeos ahí, yo no sé, no sé. Bueno, vamos a seguir. Ya estoy describiendo que no puedo resistir. Bueno, una cosa muy interesante del libro, que si buscáis en la página de esa cosa que os he pasado están los derechos internacionales, derechos extranjeros, foreign rights. Eso mola, eso significa que ya están distribuyendo los que están diciendo aquí está este libro que, oye, que se puede publicar en otro idioma, está disponible para editoriales de otras partes del mundo. Eso está muy bien. Hola Eduardo García, saludos. Bueno, y el último capítulo, la forma del todo, bueno, habla un poco de las geometrías, la geometría euclidia, la que conocemos con la norma euclidia, la habitual, ese habla de la forma del universo, si hay otras geometrías, todas estas cuestiones, a mí no es que me maten mucho, pero vuelvo a repetir, David es doctor en astrofísica y sabe un montón de todas estas cosas. Nada, José Luis, entonces, ese capítulo, él quería, él quería y yo quería pues que lo desarrollara, o sea, que se tocarán cosas que el de las cuales David es especialista, ya sé que David ha escrito sobre estas cosas, no ha escrito lo mismo, lógicamente, David tiene la suficiente capacidad para hablar de un tema y contarte otras cosas, yo no, yo no tengo esa capacidad. Pues, ese capítulo, la forma del todo, trata sobre eso, o sea, yo creo que es un libro bastante, se han quedado cosas en el tintero, cuestiones como sistemas electorales, que esto se lo dijimos, os lo digo aquí, por la noche, esto yo lo dije, oye, que sistemas electorales al final no hemos puesto, sí, sí, Juan, se quitó del resumen de la página web, pero se ha quedado en la contraportada del libro, es lo único por ahora que he visto yo, no hemos hablado de sistemas electorales, me apetece hablar de sistemas electorales, porque hay matemáticas en ello, en la ley de Ohn, y tal, oye, pues está muy interesante saber, pues eso, esas cuestiones de sistemas electorales y de encuestas, para elecciones y todas estas cuestiones están muy bien y me apetece hablar. Hay otras muchas cosas que se han quedado en el tintero, por ejemplo, hablar de teoría de circuitos y números complejos, porque si hay una aplicación genuina de los números complejos son los circuitos eléctricos, entonces de eso también me apetecía hablar, no se ha hablado y de otras muchas cosas, de los fenómenos meteorológicos y tal, este libro Alba Elban, además lo tienes ahí arriba, no lo ves, matemáticas para entender el mundo en que vivimos, es el libro que he publicado hoy, es el libro que he publicado ya sabéis con la editorial Spasa junto con David Darling, bueno, pues si queréis a ver de las cositas que me había apuntado si queréis comentamos un poco y ya lo dejamos, ya no quiero dar más la brasa, vuelvo a repetir, yo lo compraría, vais a aprender bastante, lo vais a pasar bien, es un libro que para este verano puede ser un planazo, podéis después de terminarlo y además apoyándoos con el material complementario que vamos a ver y tal, pues decir, oye, sé un montón de matemáticas más de las que sabía, más que las derivadas de las integrales, matemáticas que se aplican, o sea que yo, pero, vuelvo a repetir, que aquellos que no les venga a quien comprarlo ni se os ocurra comprarlo, siempre lo digo y no lo digo para quedar bien, esto es secundario, si se puede, se puede y si no, pues sin problemas, yo súper feliz y súper contento de que me apoyéis. Bueno, entonces, vamos a ver qué cositas tenemos por aquí, que me haya dejado en el tintero, modelos epidemiológicos, alguien dirá, pues mira, esto es un desastre, ¿no? porque las pandemias, pues acertar con los datos, dispersas, olas, todas estas cosas, los modelos epidemiológicos, igual que muchos fenómenos de la realidad, son muy complicados de modelizar, muy muy complicados porque hay muchísimos factores y entonces, pues siempre se te escapan cosas y como hemos visto con la teoría del caos, pues a veces un factor que parece que no tenga importancia pues puede ser definitivo. Lo que sí que está claro es que las matemáticas, pues bueno, pueden realizar ciertas estimaciones de cómo se va a comportar la pandemia y sobre todo, pues permite adoptar estrategias. O sea, tú usando matemáticas y modelizando todas estas cuestiones, pues puedes saber, por ejemplo, cuál es la forma más eficiente para vacunar por grupos y por colectivos para que esa vacuna sea más efectiva se logre la inmunidad de rebaño antes, ¿no? Para eso las matemáticas pues son clave. Entonces, bueno, de todas estas cosas hablamos, hablamos también del modelo SIR y del SEIR, ya sé que esto se refiere pues a cuando solamente tienes una ola y todas estas cuestiones, pero bueno, son modelos clásicos y hay que hablar de ellos. Nosotros en ningún momento hemos intentado predecir que ocurren y nada por el estilo. simplemente es pues ver lo que hay sobre esto y formarnos que es de lo que se trata. Ya sabéis, si alguien leyendo ese capítulo no se va a transformar en un EPI de miólogo, ni mucho menos. Pero sí que vas a aprender un montón de cosas y vas a ver como ciertas funciones como son, aquí lo tengo por aquí apuntado, que si no, bueno, las funciones sigmoideas, tienen una determinada forma, un caso particular tiene la función de GOMPERT, son parecidas a las curvas logísticas para estudios de comportamiento de poblaciones, plagas y todas estas cosas, pues bueno, te pueden permitir modelizar una epidemia, tener una serie de parámetros y tratarlo a lo mejor como algo parecido a un problema de interpolación, no lineal, pero bueno, como sea, y esas expresiones tampoco son excesivamente complicadas. ¿Vale? Por otra parte, las matemáticas también están presentes cuando se realizan todas las pruebas para ver si una vacuna es efectiva y tal, pues ahí, pues ya sabéis cómo se hace, pues elige una muestra donde alguno se administra la vacuna, otro se administra placebo este y entonces a partir de ahí pues no nos metemos con muchísimo detalle pero todas estas cosas hablamos sobre ellas en el capítulo. También hacemos referencia a un artículo, hemos utilizado la misma anotación que se utiliza en el artículo, que a mí no me acababa de poner, pero David me dijo es que como lo ponen allí es así, pues lo ponemos igual. Pues bueno, se puso igual y si eso, pues os mando la referencia al artículo la tenéis en el libro, lo escribís al autor y ya está, queríamos poner algo que fuera actual, ¿vale? Entonces pensábamos ya en este capítulo pero después de todo que ha caído, pues bueno, es un capítulo que tiene pues mucho sentido. Ya sabéis que la unidad de rebaños del 60 al 70% de la población vacunada o que haya pasado la enfermedad, ¿eh? Hola Jeremías, saludos. Bueno, el siguiente capítulo, juego de números, tenemos dos partes. La segunda parte, la que vamos a trabajar, yo creo que el lunes próximo, que va a ser diagonalización, vamos a repasar sobre diagonalización de matrices, valores propios, vectores propios, os haré un resumen de todo ese recorrido que hicimos en el curso de álgebra lineal, veremos algún ejemplo de diagonalización de matrices a mano, ¿eh? Para recordar todas estas cositas, el saber no ocupa lugar y repetir las cosas, no pasa nada, yo creo que os vendrá bien, ¿eh? tanto pues a Raimundo, por ejemplo, que lo estoy viendo aquí, ¿eh? Que, bueno, está repasando todas estas cosas, hasta, pues, no sé, Pedro Sempere, que es posible que la oposición, pues, pues, bueno, tenga que hacer algo de diagonalización, tenga ese tema. Eso será para presentar un proceso analítico, gerártico, el PHJ o la HP, ¿vale? Para seleccionar entre distintas opciones la adecuada. Vamos a presentar un ejemplo de un equipo, bueno, no lo vamos a presentar, pero en el libro hay un ejemplo de un equipo que tiene que realizar un fichaje, tiene tres opciones, un jugador argentino, os digo ya el nombre, se llama Hernán Guerrín, ¿eh? Un jugador español, se llama Víctor Alcober, Alcober es el apellido más famoso en mi pueblo, todos son referencias, Guerrín es la pizzería, ¿vale? De corrientes en Buenos Aires. Y después hay otro jugador que es inglés, que se llama David, no me acuerdo ahora, David Smith o algo así, ¿eh? Los nombres me los inventé yo, o sea, toda esa parte se la pasé yo, David y tal. Entonces, nosotros el equipo quiere fichar entre y contemplar distintas opciones, como siempre a un equipo le interesa fichar bueno, bonito y barato. Entonces, tienes ahí una serie de parámetros, hay una lesión, tienen que fichar a un jugador, hay otro que no da buen rendimiento, tiene que ser un goleador, que también baje a defender, no hay mucho presupuesto, entonces, se valoran todas esas características, se forma una matriz donde se comparan esas características, si están una es mucho más importante que la otra, si es de cierta relevancia, si son relevancias similares, se pone un 1, ¿vale? y se comparan todas, se forma una matriz, la diagonal, como comparas una cualidad con ella misma, pues tiene siempre un 1, ¿vale? esas matrices que os decía, y bueno, después lo que se hace es para cada una de esas cualidades, pues se compora para cada jugador la adecuación, y se hacen las comparaciones 2 a 2 de cada una de las cualidades, a ver, esperaos que ahora no me acuerdo, pero si no me acuerdo mejor así lo tenéis que mirar, bueno, se hacen ahí unas nuevas matrices, sí, para cada una de las cualidades, 2 a 2, no, los 3, para cada una de las cualidades, se forman matrices, se multiplican estas matrices, y tal, aparece la otra matriz, y entonces, al final, obtienes una matriz que tienes que diagonalizar, y coges el valor propio mayor módulo, entonces, eso es, con las calas a ti, muy bien, José Javier, ¿eso dónde lo has visto? ¿en qué asignatura? ¿ves? Pues de eso hablamos, yo no lo había visto nunca, mecánica lo habías visto, está muy bien, imagino que en alguna organización de empresas, o algo así, bueno, y entonces, una vez que tienes eso, ¿vale? pues lo que haces es, obtener un valor propio, normalizado, entre comillas, ¿vale? y ese valor propio, pues bueno, es como sabía yo que estaba por ahí, y entonces, ahí obtienes unos valores, y eso te dan, pues, de esos jugadores, el porcentaje, el valor sobre 100, de adecuación, según las características que tú buscas, está bonito, está bonito, el método, no demuestro nada, lógicamente, no he visto la demostración, tampoco me he preocupado por ello mucho, es un método que se utiliza mucho, ya os he dicho que es un catedrático de la Universidad de Pittsburgh, que creo que ya faltó, y bueno, pues eso, eso es lo que presentaremos nosotros aquí, en las clases que vamos a ver, aquí en los directos, nos vamos a centrar en la parte matemática, y ya os dejo la otra parte para que lo veáis en el libro, por si no os cuento el libro, y vuelvo a repetir, que a mí, pues, me demandan, y no es cuestión de eso. Después, la primera parte es regresión, recordamos las cuestiones sobre regresión, ya os pasaré vídeos, y después lo que se hace es, pues eso, estimar el precio de un jugador, entonces se han hecho fichajes el verano anterior, y entonces, el siguiente año, pues con lo que se pagó, según las valoraciones, pues se estima lo que valdría un jugador. Bueno, y esto de valorar jugadores, no es algo descabellado, valorar las distintas cualidades de un jugador, no lo voy a borrar, Luis, no lo voy a borrar, no estoy contando mucho, no te creas, todo lo tenéis en el libro, para que veáis si tiene el libro, tiene mogollón, pues, todas estas cuestiones, bueno, es un poco excusa, lo digo así claramente, mi objetivo es que aprendáis, ante todo y sobre todo, lo siento, es así, que os divirtáis también, os vais a divertir, pero que aprendáis, y, esto de las valoraciones, de distintas características, si os metéis en el FIFA, esto, pues, se hace jugador a jugador, capacidad goleadora, no sé qué, no sé cuánto, no sé menos, todo está escrito ahí en el libro, las diferentes características, y eso está hecho por ojeadores de carne y hueso, que han ido estadio a estadio, por ahí, bueno, deporte, matemáticas, tienes por ahí a tope, después hablamos también, en modo divulgativo, pues, de equipos, de ligas, por ejemplo, de béisbol en Estados Unidos, revolucionarios, o incluso equipos españoles, que han medido, pues, a sus jugadores, a sus deportistas, todas las cualidades, para obtener el máximo rendimiento de estos, o sea que, que sí, que es, está divertido, está divertido, este capítulo a mí, la verdad es que me gusta, me gusta, ya sé que la regresión lineal, la regresión múltiple, son cosas que se dan, y lo habéis dado todo, pero me apetecía hacerlo, y punto, ya está, bueno, tercer capítulo, sobre cuando las piezas encajan, ya sabéis, de exelaciones, se habla de Escher, de cuando estuvo por la Alhambra, y de todas estas cuestiones, ahí David ha llevado, la voz cantante, después mi zona de confort, que es las álgebras de Boole, la matemática discreta, las, ya os he hablado con, de forma, pues, muy extensa, si el libro va más o menos, yo os contaré un poquito, sobre las álgebras de Boole, si en dos, tres semanas, el libro, se está vendiendo, y me llaman de la Editorial Media, Juan, joder, esto como va, ¿eh? Yo, como, como, gentileza, y respeto hacia vosotros, me preparo, un curso, sobre Alhambra de Boole, y os lo doy, de cero, hasta infinito, donde empezamos por los axiomas de álgebras de Boole, demostramos las propiedades, pasamos a la relación binaria de orden, los átomos, todas estas cuestiones, me lo preparo y os lo cuento, con detalle, y al final vemos hasta ejemplos de, simplificación, por Quine Maclusky, para que veáis, por los mapas de Carnau, no, porque me dan dolor de cabeza, solo sirven para dimensión 2 y 3, después de hacer la picha un lío, y tampoco. Así de claro. ¿Vosotros habéis visto alguna vez un libro, donde el tío que presenta el libro, en vez de irse a una librería y tal, que está genial y fenomenal, o a un teatro, esté aquí en su casa tranquilamente, y esté hablando de un libro, y esté diciendo que va a dar clases, donde se van a explicar esas cosas del libro? Es que esto no tiene precio, Dios mío. Esto nos lo vamos a pasar bomba total. Eso. Si después también, hablaremos también de aritmética modular, algunas cuentas las haremos con el ordenador, para que veáis, las distintas instrucciones. Si, os hablaré de códigos, un poco de la idea de códigos, aunque es añadir redundancia, ya os lo he dicho, añadir redundancia para que detectar posibles errores, meto yo un número de cuenta, hacer una transferencia, que diga, oye, que te has equivocado en un número, esa cuenta no es válida, y así no se lo envía el dinero a otra persona. Incluso hay códigos correctores. Por ejemplo, los CDs. Si tú tienes rayado un CD, un CD era un objeto así, con forma circular, que antiguamente utilizábamos para escuchar música. Eso era lo más. Yo recuerdo cuando Dire Straits sacó en 1988 el On Ever Street, su último disco de estudio que promocionaba en el CD. Bueno, creo que fue el Brother Synapse. Yo recuerdo perfectamente irme a casa de un amigo a escuchar CDs, que aquello era lo más. Era lo más absolutamente. Pues eso, cuando se te rayó un CD, se sigue escuchando. Hombre, si lo rayan mucho no. ¿Por qué? Pues porque hay información redundante en el CD, que en el caso de que falten datos, se detecta el error y se corrige. Y los datos que están cerca te dicen qué es lo que había ahí. Está hecho a propósito así. Las imágenes se enviaban desde la NASA también a códigos. De hecho, los códigos aparecen también hasta en las quinielas. Con los reducidos, con las quinielas reducidas. De hecho, estamos trabajando con códigos lineales. Códigos lineales son subespacios vectoriales, de un espacio vectorial sobre un cuerpo finito. Esto pasárselo bomba absolutamente. Pues si, según veamos que va funcionando, obviamente si yo de aquí dos semanas, pues esto no se vende mucho, pues estaré un poco triste, estaré liberado. No me va la vida en ello. Pero si esto tira, sobre todo me interesa que salga en inglés. Preparaos que lo vamos a pasar bomba. Vamos a hacer sesiones y sesiones y sesiones y sesiones. Es que que tiemblen los bestsellers de la novela. Que tiemblen. Que tiemblen. Bueno, perdonad, pero David no se maneja mucho en español. El hijo sí que podría venir, pero no le gustan las matemáticas. Que vive en Genovese. Bueno, después las curvas elípticas y eso, hablaremos un poquito por aquí. Aunque bueno, eso se entiende bastante bien en el libro. Es bastante sencillito. En sí, las curvas elípticas son temas mayores. Eso aparece en el teorema Fermat. Eso son cuestiones muy, muy complicadas. Pero entender las operaciones y entender qué se hace para encriptar utilizando curvas elípticas es bastante básico. A ver, el libro. Vuelvo a repetiros. En los sitios habituales donde podéis pensar, el libro se vende, debe vender en todas partes. Después me llevo yo. Como esta vez no voy a ir a buscarlo, la otra vez sí que me iba a un sitio, a otro, a ver dónde está. Oye, que no está el libro, que no está el libro. ¿Por qué no? Esta vez no me voy a mover. No. Si voy a algún sitio lo miraré. Pero no me voy a ir a propósito como estaba yo en Madrid la otra vez. Parecía tonto. Yo ahí mirando las lanterías y poniendo el libro mío encima en el corte inglés y esas cosas. A ver, la página del libro es esta. Ahí tenéis enlaces. Pero en principio, oye, vuelvo a repetir que aquellos que tengáis la opción, aquellos que tengáis la opción de ir a la biblioteca de la universidad, del instituto o de donde sea. Pues oye, yo creo que de los temas que después que os he dicho, mirad, sí, de ordenadores cuánticos. Pues, eso que son bits, pasan a ser qubits, que es un qubit, matemáticamente hablando, no me habléis de física o tal, que voy a ser totalmente impreciso. Bueno, pues que tienes un espacio vectorial, que tienes probabilidad, esos coeficientes, pues el módulo al cuadrado mide la probabilidad de que al medir, valga la redundancia, pues veas un estado u otro de esos estados básicos. Números complejos, probabilidad, aunque es todo complicado, ya lo dijo el Feynman este, que quien crea que sepa de esto todo no sabe nada, y después esas puertas lógicas que son matrices unitarias, ¿vale? Ahí está descrito qué significa eso, son matrices complejas, ¿vale? Y tal. Y después, pues presentamos ese algoritmo cuántico para encriptar, la computación cuántica. Curvas Temecier, ya os digo, que ahí no nos metemos como a lo mejor yo hubiera pretendido, pero es posible que sí que lo hagamos aquí en directo, o sea que cuando toquemos el capítulo este de curvas de Temecier, pues sí que nos metamos en detalles, sí que os diga pues esos nodos, cómo se construye la curva, esos nodos describen, ¿no? la, o sea, te dan, te terminan la curva, o sea que tú con cuatro puntitos en el plano, pues puedes tener una curva súper sofisticada, pensar que una curva, si tú trabajas con bits, es todos los puntos alrededor, pues decir que si son ceros o uno, mientras que curvas Temecier, ¿vale? Simplemente necesitan los cuatro nodos, necesita, pues si son cuatro puntos, ocho, ocho valores, ocho números, está muy bien, está muy bien, está bonito. Después, la armonía de las esferas, ya sabéis, sobre matemáticas y músicas, sistemas de afinación y todas estas cuestiones, problemas históricos que se han tenido, etcétera, de hecho, esto, yo creo que hay unas asignaturas ahí que los músicos no les gustan mucho, lo hablé con mi hermano que es músico, dijo, no, tienes que hablar con uno de Moncada que sabe mogollón de eso y no sé qué, ¿a qué voy a hablar? Dice que es del, porque los músicos parece ser que esto se lo miran muy por encima, muy ligeramente. Es una asignatura, ahora no me acuerdo cómo se llama, que se estudia en el conservatorio, yo pasé muchos días en el conservatorio, pero esa asignatura no llegué. El siguiente, los problemas de los números primos, clásico, ya sabéis, conjeturas abiertas con un enunciado sencillo, esto, la hipótesis de Riemann y su relación con la física un poco al final, se leen muy agradable, caos en el corazón, teoría del caos, ya sabéis que nos centramos en caos y no fractales, y para terminar la forma del todo. Ahí, pues, el rollo está en ver el caos. En ecuaciones diferenciales ponemos el sistema de ecuaciones diferenciales, donde se vislumbró el caos. Por otra parte, algo mucho más básico, que es la ecuación de May, que no tiene nada que ver con Brian May, que es el tío este, pues, bueno, la forma del todo, pero sí creo que ya me he pasado, ya estoy durmiendo yo. El caos, ya acabamos de hablar de cardiología y toda esa cuestión que os he acabado de decir. Último capítulo, la forma del todo, astrofísica. Ahí, las distintas geometrías y formas del universo y todas estas cosas. Ahí, para que se luzca el David. Pues eso es, a ver, preguntadme por ahí cositas, algo. Hombre, a mí me emocionarían cosas. Si os juntárais tres amigos y os hicierais una foto con el libro los tres, tenéis que haber adquirido, si no os van a decir estos cabrones, con perdón, os regalo una camiseta, una, para los tres, os la sorteáis, que no es el Banco de España. Si os juntáis, tres. y eso, ya sabéis. ¿Qué ganas tiene José Javier? A ver, a ver, espero no decepcionar. Sí, José Luis Sánchez Méndez me ha grabado vídeos de física. En mi canal lo puedes buscar. Genial, genial. José Javier, muchas gracias. Pero tenéis que ser tres. Tres personas que digáis, vamos a comprarnos los tres el libro, nos hacemos una foto, me la enviáis, los tres cada uno con un libro, yo os regalo una camiseta o va, tu hijo puede ser el genio de las mates o os regalo un ejemplar. ¿Vale? Yo os lo envío. Esto a España. Fuera, ya sabéis que los gastos de envío, pues, lo siento mucho, igual que yo os digo que si salen libros cuesta mucho, por favor, pues lo mismo, comprender lo mismo conmigo en los gastos de envío son excesivos y eso. Entonces, eso por ahí. A ver qué cositas más queréis comentarme. Debe de estarlo, Alba. Debe de estarlo. Estamos hablando de una editorial potente. El libro no está escrito en Lattes, está escrito en Word. Debe de estarlo, Alba. Hombre, a mí me gustaría que, a ver, con todo respeto a aquellos que trabajan con los e-books, ¿eh? Y viven de ellos, pero a mí, como un libro así, pues, además de que te lo puedo afirmar, hola, Norma, así como esto, nada, ¿eh? Como esto, nada. Cobol, mira, ahí tenéis un polinomio característico. Como esto, nada. Como papel, nada, además, es un libro chulo, ¿eh? Es un poco más fino que tu hijo puede ser un genio de las mates. Ya sabéis que si tres os hacéis una foto, os regalo este. Me gusta más este que este. Pero son mis dos libros porque el de arriba es un poco más gordo. Lo podéis ver ahí. Entonces, para envíos, que he tenido que enviar algunos, los envíos en sobres pequeños de estos acolchados no me cabía. Pero bueno. Entonces, está bien, está bien. Estoy contento, estoy contento. la verdad. Es buena tarjeta de presentación. A ver si, si bueno, ahora cuando se ponga todo bueno, aquellos que sois de ciudades así, tipo Cáceres, que a mí me encantan, tipo Cáceres, lo que pasa es que me pilla lejos, Cáceres. Tipo Ciudad Real, a mí me, yo soy amante de las ciudades medias. Esas ciudades con encanto, que no son enormes, a mí me gustan mogollón. Pues oye, a ver si puedo presentarlo en alguna de vuestras universidades o tal. No tengo muchas ganas de hacerme un... En principio sí, esperemos que salga pronto para afuera. No sé si en ebook estará afuera. Juan Molinas dice que... Juan, ¿se puede conseguir fuera? Sí, yo creo que sí. A ver, yo personalmente... ¿Cuándo va a estar a dar clase en la OPCT? Yo doy siempre. Ahora tengo ocho semanas sin clase, pero doy siempre. Y bueno, pues eso más o menos es lo que hay. Oye, que hemos subido hoy un vídeo y yo creo que es un vídeo... De hecho, vais a ir a verlo ahora, así de claro. Joder, los anuncios, ¿por qué me salen a mí anuncios de mis propios vídeos? Que hemos subido un vídeo donde demostramos la propiedad conmutativa de... Un vídeo chulo, chulo. Un vídeo donde demostramos la propiedad conmutativa de la suma de números. Pedro decía, ¿se sigue de la propiedad distributiva? Efectivamente. Efectivamente. Es un vídeo un tanto tramposo. Es un ejercicio clásico. Yo lo hice esto cuando entré en la carrera. Me hice este ejercicio y a mí se me quedó. No sé por qué no lo había grabado. Quizás porque es poca cosa y entonces dices, ¿para qué lo voy a grabar? Os lo voy a pasar y a ver si me podéis hacer el favor ahora de verlo. Yo os espero aquí. Ahora volvéis. ¿Ves? Ya lo ha visto, Igor. Sí, sí. Es facilito, sencillito. Lo que hacemos es probar la propiedad conmutativa a partir de la distributiva que se utiliza varias veces y del elemento neutro del producto. Está bonica. Hola, Franco. ¿Qué tal? Pegar un vistacillo, por favor, los que estáis aquí, salir, mirar ese vídeo y ahora lo comentamos. Si os parece. ¿Qué es la ley de la triconomía? No sé cuál es. No sé cuál es, Kimberly. ¿Qué es la triconomía? Me suena a que si tienes A y B, A mayor o igual que B. ¿Cuál es aburrido, Hugo? Ese vídeo. Es un vídeo que dura 48 segundos. No, perdón, 52. Perdonad por robaros 4 segundos de vuestro preciado tiempo. Ahí lo tenéis. Vamos a poner el otro. Así vamos a ser buenos coach. Aquí. Vamos a poner la página. Ahí está. Lo veo horrible, qué mal lo veo. ¿Esto cómo puede ser? ¿Se ve bien todo? Es que tengo 144. ¿Cómo me pone esto a 144? Ahí lo tenéis. Ahora os daré la brasa con el libro. Lo bueno de daros la brasa con el libro, ¿sabéis qué es, no? Que os voy a dar la brasa pero vamos a dar clases. O sea que... Sí, eso. ¿Y qué quieres demostrar con eso? Eso es un... Sí, sí. Vale. ¿Y qué? ¿Cómo quieres demostrarlo? ¿Por inducción? A ver... Bueno... Yo lo que demostraría ahí es si tú coges a... A ver, a mayor que b si solo sí a menos b pertenece a r más. Si tú coges a menos b tienes tres opciones. O que a menos b sea mayor que cero en cuyo caso a es mayor que b. Que a menos b sea menor que cero en cuyo caso a es menor que b. O que a sea igual a b. Ya está. No te falta ni inducción ni nada por el estilo. Pero ¿inducción para qué? No sé de qué axiomas Kimberly partes. O sea, tú sabes que los números reales son la unión de los positivos, los negativos y el cero. Consideras a menos b. O está en r más, o es cero, o está en r menos. Está en r más, a mayor que b. Si son iguales, a igual a b. Ya está. Y si está en r menos, a menor que b. Algo está, es negativo, si solo si es un negativo, está en r más. Sí, pues, estamos hablando de un libro que he publicado hoy, Kipcia. ¿Vale? Por ahora solo está en España. Lo de tachar es sumar el opuesto, las dos partes. José Javier. Sí, es como cuando, cuando tú pasas restando. A ver, lo de tachar, ya me lo han dicho en los comentarios, es, es como un abuso del lenguaje. Es sumar. Si tú tienes x más 5 igual a 3, el 5 pasa restando. Lo que haces es restar con el, sumas el opuesto para despejar la x. Es un poco el rollo ese. Se me criticó porque yo decía que lo que pasa sumando pasa en la otra parte restando. Yo entiendo que los profes que están día a día en el instituto pues con estas cosas son muy cuidadosos porque ven que los estudiantes pues tienen problemas. En mi tiempo pues no había problema y yo lo hacía así, no pasaba nada. Yo son cosas que me permito ciertas licencias. ¿Lo he hecho toda la vida así? Más cuestiones. Son las 12 y 13. ya llevamos ¿cuánto tiempo? De directo dos horas y cuatro. Dos horas y cuatro dándoos la brasa con un libro y todavía seguimos aquí. Claro, yo cuando el otro, tu hijo puede ser un genio de las mater, no tenía las herramientas que tengo ahora para daros clases. Los temas no daban tanto juego para hacer sesiones en directo porque el público diferente eran padres, no eran los que estabais aquí. Pero con este libro uno puede hacer publicidad elegante y adecuada. ¿Cómo? Pues cuentas las cosas que tocas el libro entonces como estoy hablando del libro pues ya está. Os lo digo con toda franqueza. Es una maravilla. Tengo buenas vibraciones. ¿Queréis preguntar alguna cosita más? Esperaos que me voy a quitar esto que estoy hasta la coronilla. Hola, 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 al fin. Es que no encontraba el botón. Como había quitado el otro no aparecía nada. Ahora se me escucha, ¿no? El cubo de Rubik es una imagen... A ver, os explico. La editorial. Escribimos nosotros el libro, les enviamos una propuesta de índice, un capítulo de... Hola, Gino. Una... un capítulo para que los aminen, les parece bien, ¿vale? Y entonces nos dedicamos a escribir el libro. Título. Título lo propone la editorial y nos dicen qué tal os parece. La portada es una cuestión de la editorial. Nos preguntan qué tal nos parece, pero es una cuestión de la editorial. ¿Por qué? Pues porque el título y la portada son temas de marketing. Entonces, os explico. El tema del cubo de Rubik es, pues, mostrar algo, pues, cercano. como es un libro que tratas un poco unas matemáticas que pueden asustar, ¿vale? Pues para... para que sea más cercano. Él lo ha puesto en la editorial también, Jonah. Son cuestiones de ellos. Ellos... Hay gente especialista en marketing y ellos se encargan de... ¿Eh? A nosotros nos gustaban las matemáticas. Nosotros le habíamos llamado en inglés las matemáticas de casi todo. O algo así. Pues pues ellos eligen. Te los vuelvo a enseñar rápidamente. A ver, aquí los tienes. Aquí los tienes. Pandemias, modelos, juegos de números, ¿eh? De matemáticas y deporte, inferencia y diagonalización, cuando las piezas encajan, tercelaciones, los bits, los bytes y álgebras de bull, ¿eh? Computación clásica y las álgebras de bull, relojes, música y sumas cíclicas, eh, aritmética modular y teoría de códigos, cómo guardar un secreto, criptografía, Que se entiende perfectamente. Ya sabéis que yo, cuando eso, pues, cuando yo hago cosas, ¿eh? Me preocupo mucho de que se entienda, ¿eh? Lo máximo. Las vueltas y revueltas de las criptomonedas, hablamos de criptomonedas y de curvas elípticas como un sistema de criptación, se entiende perfectamente. Vamos a tener sesiones también para todas estas cuestiones, para, bueno, para poneros a tope, para que lo entendáis todo. El extraño mundo de los ordenadores cuánticos, computación cuántica y criptografía cuántica con todos los elementos básicos, siempre desde un punto de vista matemático, de los viertos barcos a las nuevas fuentes tipográficas en la historia de las curvas de Bézier, Donde trabajamos también con las curvas estas, eso, vectoriales, con gráficas vectoriales, ¿vale? Ya hemos hablado antes del paint y de todas esas cosas, mapas de beach y cuando tienes una curva de Bézier, una curva libre y todo eso, armonía de las esferas, música y matemáticas, los problemas de los números primos, clásico, sobre conjeturas de números primos y tal, y alguna relación con algo de física y tal, caos, el corazón humano, sobre teoría del caos, se comprende perfectamente, además hay un problema que es un básico, ¿no? que se puede explicar incluso a estudiantes de primeros cursos de secundaria y, bueno, al final hablamos sobre el corazón y el movimiento caótico y estas cosas y después, al final, la forma del todo sobre astrofísica, geometrías y todas estas cosas.